En este caso hemos invitado al IFISC. El IFISC es el Instituto de Física Interdisciplinar de Sistemas Complejos y nos va a hablar el profesor Claudio Miraso, que es catedrático de Física. El objetivo de este tipo de conferencias es conocer la actividad que desarrollan en el IFISC y ver cómo podemos desarrollar en conjunto con el hospital iniciativas que permitan aplicar todo lo que es inteligencia artificial y sistemas complejos a nuestra actividad. Os dejo ahora con Claudio. Bueno, hola. Sí. Hola, buenos días y antes que nada muchas gracias por habernos invitado. Es un placer estar aquí. Nosotros conocemos un poco lo que se hace en algunos grupos de aquí, sobre todo hemos tenido una presentación del Health Living Lab en el IFISC y la idea era que os contara hoy un poquito, yo particularmente, pero hay mucha más gente como veréis que trabaja en estos temas en el IFISC. Un poco qué tipo de actividad hacemos en aspectos de inteligencia artificial o machine learning en temas de salud. Entonces, primero, ¿quiénes somos? El IFISC es un instituto de investigación del SESIC y de la Universidad de las Islas Baleares creado en el año 2007 que tiene una misión y es hacer ciencia interdisciplinaria estratégica en sistemas complejos que tengan sobre todo relevancia social. ¿Qué quiere decir que es un sistema complejo? Bueno, muchos de vosotros ya lo sabéis. En particular, quizás el cerebro es el sistema más complejo que conozcamos, pero también, por ejemplo, los estorninos, las bandadas de estorninos que se mueven o el movimiento de las masas sociales también forman sistemas complejos. Básicamente, un sistema complejo es un sistema con muchos componentes y la interacción entre los componentes modifica lo que estos componentes hacen. Eso es lo que diferencia un sistema complejo de un sistema complicado. En un sistema complejo la interacción cambia la actividad del sistema. Y cuando hablamos de investigación estratégica, sobre todo en campos emergentes, con fuerte potencial social, sobre todo, intentamos evitar la investigación incremental y la polarización entre ciencia aplicada y ciencia básica. Y en los últimos años estamos trabajando fuertemente en temas de análisis de datos y machine learning, como ahora os contaré. En este momento, en el IFIS, somos 101 investigadores, 101 personas, de las cuales 89 somos investigadores de 18 nacionalidades, 22 somos permanentes, 20 postdoctorados y 47 estudiantes de doctorado y 12 personas de apoyo entre técnicos y administrativos. Además, tenemos un cierto número de estudiantes de máster, que luego os contaré también un poco más, y alumnos colaboradores. Me gustaría destacar tres hitos desde la creación del IFIS, que fue en el año 2007. En el año 2017, se hizo el congreso Crossroads in Complex Systems en Palma, donde participó gente de todo el mundo y donde se iniciaron o se dieron algunas ideas de las nuevas temáticas que iban a entrar en el campo de los sistemas complejos y el IFIS participó a nivel internacional fuertemente en el diseño y el desarrollo de las nuevas ideas sobre los sistemas complejos. Ese mismo año, en el 2017, nos dieron el premio a la Unidad de Excelencia María de Maestu, que ahora os contaré para los que no lo sabéis un poquito mejor de qué es. Entonces, básicamente es un proyecto que tiene unas ciertas particularidades, son dos millones de euros en cuatro años y además de ocho contratos postdoctorales. Esto fue entre el 2018 y 2022. En el año 2022 hemos renovado este distintivo de excelencia. Siguen manteniendo los dos millones y este año hay dos contratos menos. ¿Qué es? ¿A quién se le dan estos distintivos de excelencia? Bueno, según el Ministerio, las Unidades de Excelencia María de Maestu o los Centros de Excelencia Severo Ochoa. Es un premio que da el Ministerio de Ciencia e Innovación, que es para financiar centros públicos de investigación, que desarrolla una investigación puntera, que tengan liderazgo internacional y impacto global a nivel científico y además que tenga una colaboración amplia con el sector empresarial local también. La evaluación se hace por paneles de expertos internacionales y en nuestro caso destacar que lo que más nos ha beneficiado es el reconocimiento internacional que tiene el Instituto, el haber sido pioneros o el ser pioneros en el desarrollo de la ciencia interdisciplinar y el tener una organización científica eficiente. En este momento hay 55 centros en total, entre Severo Ochoa y María de Maestu, en España. Fuimos los primeros en Baleares en el año 2018 y a partir del año 2023 hay dos. Uno somos nosotros y el otro es el IMEDEA. ¿Y qué tipo de investigación hacemos? Bueno, básicamente nosotros trabajamos con conceptos o desarrollamos conceptos y herramientas para estudiar sistemas complejos. Y desde estos conceptos y herramientas que desarrollamos lo aplicamos a distintas áreas. Un área más tradicional de la física, la mecánica cuántica y la fotónica en nuestro caso. Todo un área de vida y medio ambiente y en sistemas sociales y sistemas sociotécnicos. Hoy os contaré un poco sobre todo de este área, pero hay mucha actividad en el resto de los campos en los cuales abordamos. En lo que tiene que ver con proyectos de investigación, en este momento tenemos 29 proyectos financiados por la Comunidad Europea, por el Estado o por el Gobierno Balear. Y simplemente destacar que de todo el dinero que cuesta el Instituto, personal, mantenimiento de edificio, todo lo que queramos incluir, el 53% se obtiene con financiación externa. De los proyectos europeos me gustaría destacar uno en particular, que es el de Massimiliano Zanin, que es una European Research Grant, de una Starting Grant, que fue la primera que hubo en Baleares. Donde lo que hace es estudiar el transporte aéreo como un sistema de información y computación. Y es más curioso aquí, donde dice que él propone analizar el transporte aéreo inspirado en la manera que estudiamos al cerebro desde la neurociencia. Como veis, un proyecto muy interdisciplinario. Contamos además con una unidad de transferencia, una unidad que se llama Data Analytics, a IFISC, donde la idea es transferir el conocimiento y tecnología en el campo de Big Data, Machine Learning y Inteligencia Artificial, tanto a compañías como a instituciones públicas. Está formada por investigadores, además de gente del IFISC, investigadores de otros departamentos de la universidad, centros de investigación y unidades de servicios de la UIP. El IFISC lo que provee es todo el tema de computación, de minería de datos y la infraestructura para almacenamiento de datos, además de la parte técnica. Además participan gente que es externa al UIP, por ejemplo, Albert Pou, que es médico de aquí. Y como dije antes, ¿en qué temas? Bueno, sobre todo Big Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial, pero también en aspectos de urbanismo y transporte, movilidad y turismo. En temas de energía y sostenibilidad y, lo que os contaré hoy en un poquito más de detalle, en temas de salud y hospitales. Tenemos o hemos tenido convenios con sector privado y con sector público. Hemos utilizado o firmado convenios con el IBE Salud, con Sondiaser, con la Consejería de Salud y Consumo, con la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y varias o muchas compañías, incluyendo algunas tan importantes como Google o Huawei, la Fundación Psicomoro. Aquí hay muchos de ellos que nos proveen datos, tipo horas, telefónica, BBVA, pero también aportan proyectos o convenios de investigación. También, por supuesto, trabajamos y publicamos, como lo hacéis vosotros. En los últimos años, simplemente por resaltar aquí, ha habido publicaciones en revistas que van desde Nature Science, Nature Communication, siendo estas las más importantes. En el año 2021, aproximadamente el 90% de las publicaciones están en el Science Citation Index y de esas, el 85% están en el primer cuartil, entre el año 16 y 21, y casi el 60% en el primer desil. Tenemos una serie de seminarios, como tenéis vosotros, que es al menos una vez a la semana y que los venimos desarrollando ya desde el inicio. Hay más de 570 seminarios en nuestro canal de YouTube y, por ejemplo, solo por mostrar aquí, en el año 2021 hubo 63 seminarios, 37 de los cuales es de personal interno del instituto. Hay 20 personas que son de europeos, no españoles, 4 de investigadores que venían de otros sitios de España y 2 del resto del mundo. También tenemos un máster, tenemos un máster oficial de la Universidad de las Islas Baleares, que es un máster en física de sistemas complejos, que empezó en el curso, si no estoy equivocado, 2012-2013. Llevamos 11 cursos, hemos tenido un total de 165 alumnos, de los cuales 85% son externos a la UIP. Tenemos mucha gente que viene de España, sobre todo, pero también hay gente que viene del resto de Europa. De estos 165 estudiantes que han pasado, la mitad se han quedado a hacer el doctorado o han hecho el doctorado en algún sitio, y la mitad de estos, o sea, el 25% de estos, se ha quedado a hacer el doctorado en el IFIS, con lo cual es un máster que a nosotros nos resulta muy beneficioso para captar buenos estudiantes. También tenemos unas becas de inicio a la investigación, que le llamamos CERF-ATIFISC, que también llevamos, hemos tenido del año 2013 al 2021, 53, damos el orden de 6 por año, 6-7 por año. En el año 2022 tuvimos 54 aplicaciones de 28 universidades y 13 países. Nos vienen alumnos buenísimos, maravillosos. Luego, normalmente vienen, están un mes, y no, algunos se quedan a hacer el máster, muchos otros no, pero en general viene gente de muy buen expediente. Y aquí pagamos una beca para un mes de trabajo y el viaje. Bueno, esto es un poco lo que os quería contar del IFIS, y ahora me gustaría contaros un poco más en detalle qué hacemos, sobre todo en aspectos de salud. Entonces, hablaré de proyectos de gestión hospitalaria, algo, proyectos que tienen que ver con datos o análisis de datos en biomédicos y modelado, y aquí querré insistir un poquito más porque creo que es un poco más ajeno a lo que hacéis aquí, pero creo que puede resultar interesante. Luego tenemos toda una serie de proyectos que están relacionados con epidemias y con movilidad humana, y al final he dejado para contaros brevemente algunas cosas que ya hemos hecho con gente de aquí, del hospital. Cuando hablamos de estudios en salud, me gusta separar en qué tipo de escalas hablamos, porque en el IFIS tenemos mucha gente y la gente cubre distintos aspectos, que van desde estudios a escala molecular, a escala celular, a poblaciones de células, órganos, al cuerpo humano como completo, y ya luego a interacción entre humanos a nivel social, incluso a nivel global. Entonces, todas estas escalas, de una u otra manera, pueden estar incluidas en partes de nuestros estudios. Y cuando hablamos de qué tipo de estudios, desde el punto de vista física, tenemos dos tipos de formas de hacerlo. Uno es una forma más estadística, análisis de datos, y otra forma, que insisto, igual es un poquito más ajena a vosotros, es el estudio de modelos. Pero quiero mostrar que el estudio de modelos puede ser muy útil en ciertas situaciones para vosotros. Entonces, cuando hablamos de estadística, básicamente hablamos de estadística bayesiana, herramientas de machine learning, cosa que muchos de vosotros ya utilizáis. Normalmente esto se usa en base a datos. Tenemos datos y utilizamos herramientas para analizar los datos. Típicamente pueden ser imágenes, datos de pacientes, etc. Y allí lo que intentamos ver es si aparecen patrones, si aparecen correlaciones entre los datos que nos permitan hacer ciertas predicciones acerca de los pacientes. Por ejemplo, un análisis de supervivencia, como una de las muchas cosas que podemos hacer. En general, cuando hablamos de series temporales, lo que estamos haciendo es extrapolar información del pasado para poder predecir hacia el futuro. ¿Cuál es la ventaja de hacer estos análisis? Bueno, que están basados en datos reales. Y con lo cual, lo que saquemos y lo interpretamos correctamente será de muchísima utilidad. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, que no podemos cambiar. Los datos es lo que es. Y entonces hay preguntas que no podemos contestar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiera pasado algo distinto de lo que ha pasado? Esto, los datos en sí no nos los permiten hacer. En cambio, si utilizamos los modelos más mecanísticos, por ejemplo, aquí tenemos un modelo típico a nivel molecular. Son modelos que describen procesos que ocurren en el cuerpo del ser humano. A cualquier escala puede pasar este. Son modelos que son necesariamente simplificados. Con lo cual, bueno, a veces lo que sacamos hay que analizarlo con mucho cuidado. Tiene la ventaja que nos permite hacer simulaciones en ordenadores, simulaciones numéricas, en sílico. Eso nos permite contestar problemas. ¿Qué pasaría si un parámetro fuera distinto a otro? ¿Cómo cambiarían los resultados? Esta es la ventaja que tienen este tipo de modelos. Nos permite entender mejor qué ocurre en el proceso. Incluso puede guiarnos a hacer nuevos experimentos. Porque si yo en el modelo, cambiando ciertos parámetros, sé qué puedo obtener, puedo pedir en el experimento que se haga a ver si el modelo funciona como tocaría. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, que muchas veces están fuera de la realidad. Son demasiado simples para describir lo que realmente hay. Bueno, entonces, en realidad lo que nos gustaría tener es algo que sea intermedio. O sea, idealmente una combinación de estas dos aproximaciones, estadísticas y modelos mecanísticos, sería lo ideal. Bueno, esto se conoce ahora como lo llaman Data Driven Models y os voy a mostrar algunos ejemplos también. Entonces, en lo que se respecta a gestión hospitalaria, os quiero contar algunos de los estudios que se han hecho. El primero, como veréis, estará el nombre de la persona que lo ha hecho y su dirección de correo electrónico. Todas acaban con lo mismo. Lo único que cambia es el número de usuario. Y la mayoría de la gente que aparece aquí está en la audiencia, con lo cual, si alguien quiere hablar con ellos, están aquí. En este era analizar las historias clínicas de los pacientes, algo que ahora se hace, se intenta hacer bastante asiduamente. Y la idea era reconstruir la historia clínica de los pacientes, analizando las notas que tomaban los médicos, utilizando los procesadores de lenguaje, herramientas de procesamiento de lenguaje natural. Entonces, era una colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, con la Escuela de Ingenieros Informáticos, el Hospital Universitario Puerta de Hierro, y estaba financiado por un proyecto erofeo, el Clarify. ¿Qué es lo que han obtenido? Bueno, habían desarrollado varios algoritmos para procesar texto en español, que eso es lo que no hay tanto, hay mucho procesamiento de texto, pero mucho está en inglés. Entonces, aquí se desarrollaron para textos en español. Había una primera fase de análisis de datos, donde se podía entender mejor cuál era la situación del paciente, y qué factores de riesgo podía tener. Y posteriormente, una empresa portuguesa desarrolló un portal en el cual los médicos tenían acceso para consultar los datos que se habían digitalizado y que se estaban analizando. En colaboración con Raúl Toral y con Ángel del Río, que es un médico de Son Yatzer, hemos estudiado el flujo o el modelado y la predicción del flujo de pacientes en las unidades de emergencia. Entonces, teníamos datos que nos había provisto el IBE Salud de pacientes anonimizados entre los años 2014 y 2019, y esta fue en parte una colaboración con el Hospital Son Yatzer. Entonces, ¿cuál era la pregunta que teníamos? Bueno, queríamos analizar estadísticamente cómo eran estos datos, cómo funcionan los servicios de urgencias en los hospitales, intentar ver cómo podían aparecer las saturaciones y a qué se debían. Habíamos hecho estadística de datos o análisis de datos y modelado del flujo de pacientes, utilizando lo que se llama teoría de colas, modelos basados en agentes. Y, en general, cuando hacíamos predicciones de la serie de datos, utilizamos modelos autoregresivos y algunas herramientas de Machine Learning. Cuando miramos la predicción, por ejemplo, éramos capaces de predecir cuántos pacientes llegarían por hora, con una precisión del orden del 62% dentro de una desviación estándar y un 92% dentro de dos días estándar, uno o dos días en advance. Bueno, a ver, uno podría parecerle que el resultado no es demasiado alto, pero la predicción de gente que llega aleatoriamente al servicio de urgencias es muy difícil de predecir, porque no hay ningún motivo para el cual, o puede haber algún motivo externo, pero en general no hay motivo por el cual la gente va a urgencias. La gente tiene un problema y va a urgencias y no se pone de acuerdo con nadie, con lo cual es un proceso bastante aleatorio. Así que los resultados eran mucho mejores de los algoritmos que habían desarrollado algunas personas. Son muy sencillos, nuestros algoritmos eran bastante mejores. Tuvimos dos trabajos de fin de máster, uno de análisis de series y el otro de la producción del modelado del flujo de pacientes. Y tenemos ahora la oportunidad de continuar con un estudiante que acaba de entrar en el instituto, que tiene una beca de la Fundación La Caixa, pero la idea es trabajar con la base de datos completa, incluyendo lo que ha pasado durante la pandemia y la pospandemia, algo que todavía no hemos conseguido, pero esperamos conseguir pronto. La idea al final es desarrollar una herramienta que permita gestionar mejor los servicios de urgencia y evitar que haya, de alguna manera, que haya el overflow del servicio. Juan Fernández y Víctor Eguilus estudiaron, junto con la Harvard School of Public Health, evaluaron cómo es la red de transferencia, o cómo afecta la transferencia antihospitalaria a la prevalencia de las infecciones que se adquieren en los hospitales. Entonces, utilizando datos de Estados Unidos, estaba financiado por el National Institute of Health y el Health Resources and Services Administration, lo que vieron es, haciendo un análisis de datos, modelado y visualización e interpretación de resultados, encontraron que una vez que conocían la red de transferencia de pacientes entre hospitales y conociendo la estructura de la red, podían predecir o detectar el 80% de infecciones monitorizando solo el 2% de los hospitales. O sea, esto lo que hace es evitar que uno no tiene que mirar hospital por hospital, basta con mirar unos pocos para saber qué pasa en el resto de la red. Lucas Lacasa ha trabajado también en la optimización de transferencia de pacientes, qué hacer cuando los servicios se saturan y cómo redistribuir los pacientes. Esto lo hizo en Gran Bretaña, utilizando datos geoposicionados de hospitales del Reino Unido, una colaboración entre la Universidad de Exeter, Bristol, y la Queen Mary University of London, que es donde Lucas estaba en ese momento, hace dos años. Y la pregunta es, ¿qué tipo de rutin se podría hacer para optimizar la transferencia de pacientes? Y entonces lo que encontraron, haciendo un estudio de redes, es que podían optimizar la distribución de pacientes, moviendo del orden de 300 a 500 pacientes, de un hospital a otros, sin sobrecargar la capacidad hospitalaria. Es decir, podían atenderse entre 300 y 500 pacientes más de los que se atendían, sin saturar los hospitales, simplemente redistribuyéndolos adecuadamente. Esto es un poco lo que os quería contar de gestión hospitalaria. En el tema de análisis de datos biomédicos y modelados, también hacemos algunas cosas. Por ejemplo, una de las personas que más trabaja en esto es Tobias Gaya, que está aquí también, sobre todo en modelos mecanísticos. Yo también hago algunas cosas, pero sobre todo Tobias trabaja en aspectos de evolución de cáncer, de emergencia de resistencia a antibióticos, de estrategias de screening óptimas para el melanoma, el modelado de la fibrilación auricular, las redes de análisis de metadatos, y por mi parte trabajo en temas de circuitos cerebrales, aspectos de sincronización, modulación neuronal, etc. El primer ejemplo que os quería mostrar de análisis de datos es uno que tuvimos con la empresa Nubo, con Silvia, que también está aquí, y Miguel, donde desarrollamos un algoritmo de Machine Learning para detectar arritmias cardíacas, usando una sola derivación, encontramos resultados muy buenos. Fue una colaboración con la compañía Nubo, que está en Valencia, y que desarrolló unos chalecos para monitorizar la actividad cardíaca. Utilizamos datos que están disponibles online de la MIT Arrhythmia Database y de la American Heart Association, y con esos datos sacamos un algoritmo que fue muy bueno y que se patentó y que está activo en Estados Unidos hasta el año 2037. Era un algoritmo que detectaba las arritmias cardíacas, ventriculares. Más recientemente, tenemos una colaboración con Yolanda Sanz, del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, dentro de un proyecto europeo para estudiar la obesidad infantil. La idea es predecir la obesidad en niños y identificar biomarcadores para un tratamiento personalizado. Entonces, el objetivo es estudiar el impacto de la microbiota y la dieta en el desarrollo de la obesidad. Tenemos una corte de mil niños con edades entre 3 y 7 años, que recién ahora estamos empezando a analizar, pero tenemos unos resultados preliminares con 70 niños que teníamos, que es muy poco para herramientas de inteligencia artificial, 70 es muy poco, pero así todo teníamos resultados bastante buenos, donde al incluir la microbiota mejoraba la predicción del desarrollo de obesidad con una precisión de más o menos un 72%. Esto predecía que los niños que se estudiaban en una cierta edad, al cabo de 4 años, si iban a ser obesos o no. Y la predicción es bastante buena a pesar de los pocos datos. Silvia ha trabajado también en el Instituto de Neurociencia, donde estuvo un par de años allí, y con la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, para desarrollar un algoritmo para predecir el tiempo de supervivencia en pacientes de cáncer terminal. Entonces, tenían datos obtenidos a través de cuestionarios, datos clínicos, que se recogían cada 8 horas, además de unas ciertas mediciones que se hacían a través de una pulsera, de temperatura, la actividad electrodérmica, ritmo cardíaco, etc. Estaba financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación, y básicamente el objetivo era mejorar los cuidados paliativos y el proceso terminal de estos pacientes. Y lo que encontraban es que con una herramienta de Machine Learning, evaluando alrededor de 300 pacientes, podían predecir con una precisión de un 80% la probabilidad de que el paciente fuera a morir en los próximos tres días. En lo que tiene que ver Massimiliano Zanin, que también está aquí, el estudio de las caminatas, de la marcha, o los defectos que puede tener uno mientras camina, estudiado en niños que tenían parálisis cerebral o estos que caminan de puntas de pies, y en pacientes ancianos que pueden tener deterioro cognitivo leve o Alzheimer. Es una colaboración entre la Universidad Autónoma de Madrid, el Departamento de Anatomía Estiológica y Neurociencia, la Escuela de Fisioterapia de la ONCE y el Hospital Valdebron, donde la idea, el objetivo era usar conceptos de física estadística para identificar cuál es el problema que tiene esta gente durante el caminar y desarrollar modelos que les permiten tanto diagnosticar como un tratamiento. Esto es un trabajo bastante reciente que acaban de publicar. Si veis abajo, luego tendréis acceso a esta charla, luego os diré dónde está colgada, ya lo he puesto al principio pero luego insistiré, y ahí tenéis todas las referencias de las cuales estoy hablando. En lo que se refiere a las epidemias y a la movilidad humana, aquí también ha habido mucho trabajo y aquí lo que se utiliza mucho son los modelos basados en datos, los que os decía antes. No solamente utilizamos datos, por ejemplo, el censo, esto es para Estados Unidos, esto era para la gripe A, un estudio en la gripe A, sobre todo José Ramasco es uno de los que ha trabajado mucho en estos temas. Aquí tenemos el censo de las áreas de Estados Unidos, aquí tenemos cómo se mueve la gente a corta distancia o cómo se mueven a larga distancia. Todos estos datos se pueden combinar, por ejemplo, con un modelo epidemiológico de la gripe A. Entonces, claro, ahora tenemos parámetros que podemos cambiar y tenemos datos que podemos combinar. Eso nos permite hacer predicciones muy buenas de cómo se desarrollará la enfermedad, de cómo será la densidad de personas infectadas, cómo se transmitirá, etcétera. Y luego, la ventaja es que como hay un modelo detrás, ¿qué pasa si yo cambio alguno de los parámetros? ¿Cómo se modifican estos resultados? ¿Qué pasaría con estos resultados? Y uno de los estudios que hizo en el caso de COVID era la importancia de tener múltiples semillas, es decir, si en lugar de tener un grupo pequeño de personas infectadas, tengo varios grupos de personas infectadas. Y esto es un ejemplo de lo que pasó en Madrid cuando al principio de la COVID los primeros casos estaban en Madrid y en lugar de cerrar la ciudad se permitió que, por ejemplo, los estudiantes universitarios se volvieran a sus casas. Y eso generó múltiples semillas en distintas partes del país, lo que hizo crecer mucho más rápidamente las infecciones. Entonces, si tengo una sola semilla, pues la semilla crecerá, pero la tengo controlada. En cambio, si tengo múltiples semillas, los resultados son mucho más explosivos. Juan, que ha estado de postdoc trabajando en Estados Unidos, ha hecho con la Harvard School of Public Health un estudio de propagación de ébola y cólera con datos que tenían de estas pandemias del año 2012, 2013 y 2014, 2015. estaba financiado por el National Institute of Health y el World Health Organization. Es un proyecto que ya está acabado, pero se estudiaba la propagación de cólera y ébola en Sierra León. Y aquí, de nuevo, es una combinación de datos y modelos. Y lo que hacía, sobre todo, era el modelo matemático, la implementación computacional y la visualización e interpretación de resultados. Y lo interesante es que, aunque parezcan dos epidemias que son muy distintas, de hecho, vemos cómo los frentes de propagación son totalmente distintos, se podían modelar con el mismo modelo, con el mismo modelo y distintos datos, simplemente cambiando un parámetro, que es el periodo de incubación, que es muy distinto para el cólera que para el ébola, permitían reproducir los resultados que se observaban en campo. Así que, había patrones espaciotemporales unificados por un mismo modelo, solo cambiando un parámetro del tiempo de incubación. José Ramasco trabajó mucho en el tema de COVID, fue asesor para el Ministerio de Ciencia e Innovación y aquí en el gobierno Balear, fue pionero en los estudios o fuimos pioneros en los estudios de movilidad, utilizando datos de telefonía móvil, esto es la Comunidad de Madrid, se podía registrar cómo cambiaba la movilidad durante la pandemia, desde que estábamos confinados hasta el momento que las distintas fases donde la gente se empezaba a mover, y por ejemplo, estos son datos que tenía, que iba poniendo, no recuerdo si eran semanalmente o diariamente, José, semanalmente los datos de movilidad, por ejemplo, dentro de un mismo municipio o entre municipios, como se puede observar que entre municipios la movilidad era menor que dentro del municipio, cómo iba cambiando esa movilidad, solo analizando los datos de telefonía móvil, esto se hizo dentro de un proyecto español que se llamó Distancia COVID y que estaba financiado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También aquí en Baleares, Juan Fernández y Víctor Eguilus estudiaron, analizaron la primera onda de COVID en Baleares y querían ver las implicaciones en que hubiera subsecuentes ondas nuevas, digamos, y lo que encontraron es que, utilizando básicamente los datos que tenían y modelos matemáticos, que había un riesgo alto de segunda onda porque había poca inmunización entre la gente, o sea, la baja inmunización entre la gente hacía que el riesgo de una segunda o una tercera onda fuera alta. Lucas, la casa participó en la validación de la aplicación Radar COVID a pesar de que estaba en Gran Bretaña en ese momento. Es un experimento que se hizo en la isla de La Gomera, en Canarias, y en la cual participaba la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial del Ministerio de Economía, más universidades como la Queen Mary que era donde estaba Lucas, Harvard, la Universidad de Cataluña, más la empresa Indra y aquí, bueno, lo que se vio es que era buena la validación, era positiva, pero si la gente la utilizaba y esto básicamente fue lo que le pasó luego, que la gente dejó de utilizar la aplicación y entonces los datos ya no eran suficientemente buenos. a pesar de que la aplicación podía ser interesante, tenía este cuello de botella de que la gente dejaba de utilizarla. Para terminar quería contaros brevemente las cosas que hemos hecho con gente de aquí, básicamente yo he trabajado con Albert Po que seguramente vosotros reconoceréis o alguno de vosotros reconoceréis en temas de COVID lo que teníamos eran datos que habíamos obtenido de aquí del hospital a través de un convenio historias clínicas básicamente de pacientes de COVID y habíamos por ejemplo entrenado tres algoritmos para predecir tres casos distintos de severidad en pacientes a dos o tres días de anticipación que puedan acabar en la UCI o que puedan mandarse de vuelta a su casa digamos y entonces de los datos que teníamos el número de pacientes más o menos a cinco días visto eran 247 y encontramos unos 37 con evolución severa lo cual daba un 86% de precisión en la predicción que teníamos y esto iba aumentando a medida que nos acercábamos a la fecha que queríamos ver tres días antes o incluso dos días antes la precisión en los resultados era del orden del 92% y la sensibilidad es decir los que eran predictivos correctamente del orden del 70% también hicimos una comparativa de primera y segunda onda evaluamos si los marcadores clínicos de los pacientes que estaban aquí en el hospital que pasaban por aquí en el hospital había cambiado entre la primera y la segunda onda hicimos un análisis certificado de datos y herramientas de Machine Learning y encontramos que podíamos clasificar pacientes que pertenecían a la primera o a la segunda onda con una precisión de un 83% simplemente analizando sus datos clínicos para terminar este es un proyecto que lleva Ignacio Ricci que ha comenzado ahora que es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de pruebas de concepto y es un proyecto que trabaja con aspectos de diabetes de lo que llama Diabetext que es una herramienta digital que es para que los pacientes mejoren el autocuidado las pacientes que tengan diabetes mejoren su autocuidado entonces esto acaba de empezar ahora en el año a principios de este año y nuestra contribución será la de desarrollar algoritmos de Machine Learning para mejorar la atención personalizada y la eficacia en los mensajes que se envían a la gente pues esto es un poco lo que nosotros hacemos y ahora qué tipo de colaboración podemos tener con gente con vosotros que estáis aquí bueno en general vosotros tenéis preguntas muy interesantes tenéis datos que son muy interesantes y nosotros tenemos unas ciertas habilidades y manejamos unos ciertos conceptos que pueden que entendemos que pueden complementar vuestra vuestra expertise con un acuerdo mutuo de colaboración que sea beneficioso para todas las partes la mayoría de las personas que he mencionado están aquí con lo cual si alguien tiene interés en hablar con alguno de ellos directamente pues podéis hablar con ellos y solamente recordaros que la presentación está colgada en esta página la podéis descargar de aquí y que mi correo electrónico es este y el del resto de la gente también lo encontraréis allí así que pues nada gracias por todo y un placer haber estado aquí Bueno muchas gracias Claudio yo creo que a todos nos ha parecido interesantísimo la verdad es que en ocasiones parece que hay que mirar a Silicon Valley para ver estas cosas y muchas veces desde aquí mismo no somos conscientes de que tenemos un polo de investigación tan potente como sois vosotros aquí cerca de la web estoy convencido de que todos nuestros compañeros están ahora mismo dándole vueltas a la cabeza probablemente recibiréis algún correo electrónico de ellos pronto y decir a todos los compañeros que tenemos en el GEN Living Lab que estamos intentando estimular este tipo de colaboraciones podéis dirigir directamente a todos los investigadores del IFIS pero si no también podéis venir a través nuestra e intentaremos poneros en contacto con quien veamos más adecuado para desarrollar este tipo de proyectos y bueno agradeceros a todos porque la verdad es que ha sido una presentación excelente que nos ha dado una idea muy muy clara de lo que desarrolláis y lo que podemos aplicar muchas gracias ¿alguna pregunta sobre la presentación? bueno primero muchas gracias un poco lo que decía bueno felicidades porque tenemos un grupo muy potente muy cerca que no sabíamos dónde estaban y qué hacían es un placer que vengan a compartir con nosotros dos cositas cómo gestionan la protección de datos y de todos estos proyectos cuántos o algún porcentaje como si lo saben sería cuántos realmente están funcionando o aplicados en la realidad tanto a pacientes los proyectos normalmente tenemos estos firmados los non-declosure agreements estos para temas de datos así lo hemos hecho por ejemplo con el con son espaces y luego cada uno de las personas que maneja sus datos tiene firmados convenios con las empresas con todas las empresas que he puesto ahí hemos tenido convenios firmados digamos en los últimos cinco o seis años y hay un servicio de en la universidad que se dedica a estas cosas y que podemos consultar también ese ciclo tiene pero normalmente quienes tienen los datos son los que se preocupan más por protegerlos y nosotros estamos abiertos a firmar convenios de protección de datos obviamente sin ningún tipo de problema más o menos yo diría que más de la mitad de las cosas que he mostrado están están ahora funcionando algunas cosas ya se hicieron pero se tiene el conocimiento de cómo hacerlas y se podrían repetir por ejemplo cosas que ha hecho Lucas La Casa de movilidad en Gran Bretaña y demás se pueden aplicar muy bien aquí lo difícil es convencer en mi opinión es convencer un poco a la al IBE Salud sobre todo de que de que si vamos a hacer un trabajo en colaboración para lo cual nosotros estamos encantados de hacerlo que no sea que no sea por nada que que es un esfuerzo grande para vosotros y para nosotros y que es una pena que algo que teóricamente no es muy difícil de implementar no se haga nada por implementarlo nos gustaría llegar a eso a que bueno nosotros proponemos conjuntamente algo pero ese algo si el resultado es bueno intentemos al menos implementarlo esto nos ha pasado por ejemplo con Raúl en el tema de las urgencias médicas donde tenemos un algoritmo que funciona relativamente bien y es fácil de implementar y sería suficiente con que nos dieran cada día la ocupación de urgencias del día anterior y nosotros podemos predecir para el día siguiente en nada pero todo esto es muy difícil de implementar entonces entre todos tenemos que hacer este esfuerzo la gente estará encantada de colaborar porque les gustan estas cosas pero sería bueno convencer a las autoridades de que después hay que intentar la implementación perfecto gracias bueno pues muchas gracias y concluimos entonces aquí la sesión bueno muchas gracias a vosotros gracias